Pues yo soy el número uno rankeado en el WBC, yo creo que la única persona que está ahí para pelearme es el Canelo Álvarez, yo creo que esa pelea es la mejor pelea para hacer ahorita y yo estoy listo para pelearlo. Y en el sentido de Benavides ya como sabes el consejo lo confirmó como obligatorio, en algún momento de septiembre sin dar fecha si se daría esa pelea. Pues veremos, como lo he dicho siempre estoy aquí para hacer las mejores peleas y si es una buena pelea para septiembre lo tienen que esperar un poco veremos. A veces era porque yo era mexicano y él no quería pelear mexicano, yo creo que como se está mirando ahorita yo creo que él no me quiere pelear porque él ya sabe qué le va a pasar cuando me peleé. Qué opinión te merece lo que dijo en una entrevista a Benavides sobre el tema de que si no aceptas la pelea contra él pues deberías dejar el cinturón para que alguien más lo tome. Pues mira, se pueden decir muchas cosas pero al final de cuentas en este momento el rey soy yo y puedo hacer lo que se me pegue la gama. No pues sí me siento muy bien la verdad pues ha trabajado muy duro para llegar a este momento y yo quiero esa pelea contra Canelo pero si no me quiere pelear pues yo le gano a todos los demás. La condición de Canelo Álvarez para retrasar la pelea mandatoria contra David Benavides. Así es, el tapatío no tiene prisa por enfrentar a su retador obligatorio a pesar de los constantes retos de David Benavides. Hay que recordar que Saúl Canelo Álvarez dejó en claro que él es el rey en este momento y que no se siente obligado a tener a la brevedad su pelea mandatoria contra David Benavides y es que el campeón indiscutible de los pesos super medianos está dispuesto a dejar que se retrase el combate y manifestó una condición que lo podría impulsar a demorarla. Hay que recordar que David Benavides ha pedido su oportunidad desde hace dos años para pelear contra Canelo Álvarez pero en el 2023 se afirmó como el retador oficial tras sus victorias con Caleb Plan y Demetrius Andrade. Ahora se ha convertido en el oponente más peligroso del tapatío Canelo Álvarez y si bien el CMB ha dejado en claro que este combate se realizará el campeón absoluto carece de prisa y es que Canelo declaró en un encuentro con los medios que su estatus de rey le permite hacer lo que se le dé la gana. Este año retuvo su cinturón absoluto tras vencer a John Raider quien es el rival oficial de la OMB y superar a Jermel Charlo un pugilista cuyos pleitos son en las 154 libras. El estadounidense subió dos divisiones para estar a la altura del mexicano Canelo Álvarez pero decepcionó. El monarca de las 168 libras Canelo Álvarez manifestó que siempre está dispuesto a realizar las mejores peleas. Agregó que a veces las peleas se hacen más grandes cuando se espera un poco. Esto daría a entender que el tapatío no descarta retrasar su trifulca obligatoria con la intención de que se genere más expectativa. También David Benavides luce fuera del panorama para el regreso de Canelo Álvarez en mayo. Hasta septiembre se podría dar el pleito esperado si el rey lo prefiere. Quizás hasta el 2025. El tapatío está condicionado a medirse a su retador por parte del CMB. Sin embargo, no luce presionado a enfrentarlo por todos los títulos mundiales. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.